Me da mucho gusto saludar al diputado José Coctolín, quien es el dirigente del Partido Verde Ecologista aquí en el Estado de México. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias, querido Joel, a ti, a todo el auditorio que el día de hoy nos escuchan, como siempre encantados de participar y de poder compartir con ustedes estos momentos para hablar de lo que estamos haciendo y de lo que más es de interés de todos y cada uno de los mexicanos. Tenemos varios temas. El primero, iniciativa de becas que está proponiendo el Partido Verde. Sí, señor. Para nosotros lo más importante es la juventud. Hoy en día es increíble que existen innumerables programas que llegan a ser prácticamente dádivas, programas asistenciales que se le dan a gente que muchas veces no es productiva. Yo creo que para salir de este hoyo en el que estamos como Estado, como país, en general lo que están haciendo los países del primer mundo es apostarle a todos los jóvenes y al sector productivo. ¿A qué voy con esto? Todos los jóvenes que están estudiando algún tema media superior o superior en escuelas privadas o estatales, estamos buscando que se les dé un apoyo de alrededor de dos mil pesos. Si bien es cierto, esto no es lo suficiente para que puedan salir adelante, a lo mejor puede alivianarles un poco el que los papás perdieron el trabajo, el que ya no les alcanza para el transporte, para pagar sus tareas. Es importante, querido Joel, apostarle a todos estos chavos que están esforzándose todos los días para salir adelante, que todos los días se rompen la cara para superar a sus padres. Entonces, a ellos son a los que deben de ir dirigidos los programas sociales, no a los que ni estudian ni trabajan, no a los que nada más alzan la mano, no a los que tienen algún vínculo político. Y también hay un tema bien interesante, lo que es el empleo temporal que está encabezando el Partido Verde Ecologista en el Estado de México. Sí, señor, tenemos también otro programa que queremos nosotros impulsar, estamos impulsando. El programa de empleo temporal para nosotros fue exitoso en muchas de sus vertientes. Lo que nosotros proponemos es generar un programa de desarrollo social dirigido a las personas que no cuentan con una relación laboral formal y poderlos poner en contraprestación de un apoyo a remodelar y conservar espacios públicos, a recuperar áreas verdes, a mantener parques. Es decir, hoy en día podemos matar los pajaros de un tío, como se dice coloquialmente, y debemos de apostarle a ayudar al medio ambiente, que es de las principales causas que nos tiene hoy en día encerrados en esta pandemia, y también apoyar a todos aquellos que estén dispuestos a ayudarnos con eso. Entonces, creemos que estos dos programas pueden impulsar muchísimo el desarrollo del Estado y creemos que es hacia donde tiene que ir dirigido el presupuesto del Estado de México, ya hasta de edad ibas, nada más a los que tienen algún vínculo político. Para nosotros es importante que sea la gente que va a sacar adelante el Estado. Y bueno, otro tema también interesante. Usted estaba proponiendo la creación de la Secretaría del Deporte, pero resulta que ahora va a ser Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo, y al parecer le van a quitar el nombre de Deporte. Así que es una situación, la verdad, muy grave para lo que se refiere al deporte en el Estado de México. Sí, señor. Si bien es cierto, está bien una iniciativa por la cual se busca eficientar, de cierta manera los recursos, a lo mejor con ciertas secretarías que estaban obsoletas o que no estaban dando los resultados que se esperaban, a lo mejor quieren empezar a fusionar y que tengan un liderazgo más fuerte. Todo eso, pues estamos a favor porque se va a venir una crisis económica como nunca antes la hemos visto. Pero para nosotros, y como lo propusimos hace algunos meses, es importante crear la Secretaría del Deporte. Si bien es cierto, va en contra de esta ideal de austeridad, creemos que es donde se le debe de invertir a un chavo que se le enseña disciplina, que se le enseña trabajo en equipo, que se le enseña la cultura del esfuerzo. Son chavos que se van a hacer de mucho bien para nuestro Estado y para nuestro país. Si bien es cierto, tenemos que ahorrar recursos, pues debemos de invertir en donde pueda dar mejores resultados y tiene que ver con la juventud, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el medio ambiente. Sí, completamente de acuerdo. Pues le agradecemos mucho su tiempo al diputado José Coutolén, quien es el titular del Partido Verde Ecologista y que, pues bueno, aparte de deportista, es un apasionado para cambiar lo que se tiene hoy en día en nuestro Estado. Sí, muchísimas gracias por ese gran comentario. Decirles a todos los auditorios, si nos siguen a través de las distintas redes sociales como Verde Domex o Teto Coutolén, pueden ver lo que estamos haciendo todos los días a favor de su comunidad en los diferentes municipios del Estado de México. Como siempre me reitero, absórdenes y ojalá y prosperen estas iniciativas que más que de nosotros son para el bien de todas las y los mexiquenses. Pues estaremos en contacto porque ya vienen muchas cosas de qué hablar, obviamente, y le agradezco mucho su tiempo. Gracias, estoy a tus órdenes. Fuerte abrazo. Muy bien, pues ahí está, usted acaba de escuchar al titular del Partido Verde Ecologista del Estado de México, José Coutolén.